El tarcero filipino es una especie de primate que se distribuye por las selvas del sudeste de Filipinas. Es un animal nocturno y se alimenta de insectos. Mide alrededor de 15 centímetros y duerme en agujeros oscuros cerca del suelo durante el día. Tiene el récord Guinness del mamífero con los ojos más grandes en relación al tamaño de su cuerpo. Los indígenas lo sueltan al bosque porque creen que traen mala suerte. Actualmente se encuentra casi amenazado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!